Hace poco se armó un revuelo con el youtuber MrBeast, uno de los youtubers más grandes que hay en youtube A raíz de toda esa polémica que se armó, conocí a un chileno que vendió en el año 2005, vendió todas sus cosas Y se fue a Uganda a hacer lo mismo que hizo MrBeast La diferencia es que MrBeast, al ser un youtuber reconocido, tiene suficiente dinero como para hacer todo lo que hizo en poco tiempo Este chileno viajó a Uganda y empezó a construir pozos con su propio dinero Esta es una historia que merece ser reconocida por todos nosotros, quizás algunos ya conocen la historia pero otros quizás que no Así que vamos a ver un breve resumen de quien es MrBeast y luego vamos a ver a esta persona que la verdad se merece total reconocimiento por todo lo que hizo por muchas personas MrBeast es el nombre de uno de los youtubers más famosos del mundo y que se embarcó en un proyecto que está causando revuelo En pocas semanas logró la construcción de 100 pozos de agua potable en África, esto va a beneficiar a unas 500 mil personas afectadas por la extrema sequía y el hambre Este es el primero de los 100 pozos que vamos a construir en este video Así comienza el último video publicado por MrBeast, un joven estadounidense que hoy tiene más de 200 millones de suscriptores en YouTube Más que ningún otro creador de contenidos del mundo Pero si hablamos de cifras, el reciente registro lo muestra en África En ese continente decidió construir 100 pozos de agua potable para paliar la sequía Acaban de presenciar como todo un pequeño pueblo de Kenia tiene acceso a agua ilimitada en menos de un segundo La crisis hídrica de prácticamente todo un continente que llevó a MrBeast a África es algo que conoce muy bien este chileno Einer Rubilar, ex carabinero oriundo de San José de la Mariquina Quien dedica parte de su vida desde 2005 a llevar agua a los pueblos más vulnerables de Uganda Hemos hecho cerca de 200 pozos de agua acá, en diferentes villas Nosotros buscamos los lugares, vamos donde no hay nada, donde solamente una moto puede llegar y a veces paramos y tenemos que caminar como un kilómetro adentro Teníamos clases debajo de un árbol y ahora tenemos esto Y ahora si pasamos a lo que es la historia mismo de este super chileno como lo titularon ahí Realmente algo maravilloso lo que hizo Un chileno logró hacer su sueño realidad en África Donde invirtió todos sus ahorros para instalar pozos que permitan entregarle agua limpia a cientos de familias que viven en la zona rural más pobre de Uganda Hoy día está en Chile buscando que otros compatriotas se comprometan con esta causa que permite salvar vidas La historia de Einer Rubilar en Super Chilenos Cambió el servicio a la comunidad por entregar vida a través del agua a los niños de África Einer Rubilar es un ex carabinero que viajó el 2005 a Uganda por turismo y se quedó un año Impactado por la pobreza de este país donde 13 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable Y los niños mueren de cólera o tifus después de tomar agua estancada Una realidad que estos niños no merecen Muchos de ellos no van al colegio porque tienen que ayudar a su familia a recolectar agua Caminan kilómetros para encontrar un charco que les permita sobrevivir Esto lo hacen todos los días Y bueno aquí es donde recolectan el agua que como pueden ver es agua sucia, es agua con bicho Esta realidad hizo que Einer nunca más dejara de ir a Uganda Pese a que se ha contagiado de malaria cuatro veces La última fue cerebral Estuvo en coma por varias semanas y lo dejó con secuelas para caminar Quiero incitarlo, así como hemos salido adelante con esto tenemos que salir adelante con el tema del agua en África Aún así decidió ayudar de manera concreta Construyendo pozos en las comunidades más pobres con su dinero Sigo regresando a África Porque es la pasión, cuando tiene una pasión en el corazón Eso no se pasa por nada Hay gente, hay mucha gente que se muere por esto Pero Necesitamos concientizar a la gente Que hay gente allá que necesita mucha ayuda Hoy está en Chile no solo para visitar a su familia Sino para reunir fondos para la ONG que fundó Beginning New Que busca darle un nuevo comienzo a estas familias Cada pozo cuesta cerca de dos millones de pesos chilenos Ya llevan cien construidos Esperan alcanzar los cinco mil Para beneficiar a cinco millones de personas Debo aclarar que este video es de hace cinco años atrás En una villa Cada vez que paramos ahí Es porque vamos a construir un pozo Y la gente sabe eso Y la gente se amontona Alrededor de nosotros Nos saluda Nos abrazan Y nos dan las gracias Antes de construir el pozo Y después con mayor razón Y después con mayor razón Ese agradecimiento es la única retribución que recibe Einer Al igual que los voluntarios que lo acompañan en Uganda Como esta joven fotógrafa chilena Que vivió diez años en Europa Lo contactó por Facebook Y lo dejó todo por ir a ayudar Yo cuando llegué a Uganda Me di cuenta que todo lo que él me contaba era real La gente lo quiere mucho Lo estima por lo mismo Porque hay un trabajo que es pragmático Que pasa de ser una cosa teórica A ser una cosa muy muy real ¿Se vincula con la comunidad? Completamente Completamente Hay lazos afectivos que yo creo que ya son indestructibles Esos lazos se logran porque la misma comunidad Participa en la instalación de los pozos Que les permitirán tener agua limpia Sin caminar kilómetros Ellos son sin duda Los más entusiastas con el resultado Esta energía de cambio es la que Einer espera contagiar aquí en Chile Para que empresarios, fundaciones y personas Se comprometan con el estallido de alegría Y sonrisas que se produce en estos niños Simplemente con el hecho de abrir una llave Algo tan básico, amigo Gracias Amigos Por darnos Agua limpia Estaba buscando a ver si tenía El canal de YouTube o algo Pero creo que no tiene O si A ver Si Tiene canal de YouTube Hay que seguirlo Este es su canal de YouTube En el comentario fijado Le voy a dejar el canal de YouTube Y ver lo que Lo que está haciendo Y bueno Y obviamente poder colaborar No sé si tiene el link de colaboración No tiene Bueno Pero tiene correo Instagram Las redes sociales Así que les voy a dejar todo acá en la descripción Decidí compartirlo con ustedes Porque la verdad me pegó muy fuerte Ver toda la historia Que él vendió todo lo que tenía Para ir a ayudar Y la verdad es bastante contagioso Así que Vamos a ver que se puede hacer Les recuerdo Ahí abajo Les dejo el link De su canal de YouTube Suscríbanse por favor Y de paso No olviden dejar el me gusta Acá en mi canal Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo Bye bye Adiós Chau 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 Chau